¿Saben lo que es un psicópata? Esto es un auténtico psicópata. Porque en el lore de Destiny una de las cosas más grandes, más fascinantes que te puedes encontrar, es su trasfondo. Del por qué suceden las cosas, o sea, por ejemplo, quién es el viajero. O leer la historia de la colmena, o incluso por qué tu guardián es tan importante en Destiny. Y es que sin duda la historia del trasfondo de Maja Zundar Age es una de las más locas y que más han impactado el universo de Destiny. Todo esto que va desde la primera edad de oro de la humanidad hasta las recientes actualizaciones, con los Bakes y su completamente nueva revolución interna. Es más, con decirte que fue una de las principales creadoras e investigadoras en la creación de los sexo. También ella es prácticamente la fundadora de la ciudad secreta de Neomuna. Además de que es la competencia directa del infame científico Clovis Bray, quien es de los primeros personajes dentro de Destiny en romper la cuarta pared y poner en duda si es que su realidad es la verdadera realidad o simplemente se encuentra dentro de un videojuego o dentro de una simulación Bakes. Bienvenido, guardián. Yo soy Alfonso. Y quédate hasta el final porque entre más avance este video, se pondrá muy interesante. Así y además alerta de spoilers, porque lo que verás en este video sin duda que te volará la cabeza. Bien, en sus inicios Maja Zundar Age fue considerada como un estudiante prodigio, una genio dentro de la Academia de Ishtar. Ya que ella se encontraba entre los mejores estudiantes en un programa que en sí se encargaba de eso, de reclutar a diferentes personas con un alto intelecto para así estudiar a la profundidad los diferentes misterios del universo. Misterios que iban desde los Bakes hasta el viajero, que también colaboraran de alguna manera para que nosotros los usáramos y así expandir la tecnología de la raza humana. Allí es donde Maja Zundar Age conocería a su queridísima novia, Shoma Eshi. Un nombre que muy seguramente has escuchado en más de una ocasión. Y en Simba Zundar Age junto con su novia Shoma Eshi y su equipo de investigadores fueron de los primeros humanos en estudiar y analizar la tecnología de los Bakes encontrada en Venus, ya que en Venus se encontraban diferentes portales Bakes junto con temibles instalaciones, como la de la cámara de cristal e incluso hoy se encontraba principalmente el misterioso portal que en Destiny 1 te dirigía hacia el jardín negro. En sí estos diferentes estudios con los Bakes principalmente estaban siendo patrocinados por Clovis Bray. Así es, el creador de los EXO y el genuino creador de la superinteligencia artificial apocalíptica, Rasputin. Además había mandado a nada más y nada menos que al EXO favorito de muchos, a Kate 6, a que actuara como el guarda espalda de Maja Zundar Age durante sus investigaciones secretas. Ya que en sí se rumorea muy fuertemente por las calles de la última ciudad que Kate 6, antes de ser convertido en un EXO, en el EXO gracioso que todos conocemos, se dice que Kate 6 cuando era un humano, era un asesino asuelto con muchos problemas económicos amante del póker. Pero bueno, regresando con Maja, que más allá de su nombre y de sus posibles raíces mexicanas por secuestrar a un Bakes, este Bakes secuestrado lo llamaron el sujeto 12. Oí que eres el sujeto. Lo más interesante viene aquí, que de hecho llenó de muchísimas teorías insanas a la comunidad de Destiny, fue que al momento de estudiar este famoso sujeto número 12, el equipo de investigación de Maja Zundar Age encontraría en los Bakes algo así como lo que podemos ver con Saint 14 en esta temporada. Un increíble problema enorme, ya que descubrieron que durante todo este tiempo, los Bakes tenían la capacidad de crear simulaciones con ramificaciones tan profundas, tan exactas, que incluso el equipo de genios de Maja Zundar Age llegó a cuestionar su propia existencia, y en sí a cuestionarse si es que ellos mismos eran o no simulaciones. Bueno, después de estos inquietantes hallazgos por alguna razón, utilizarían a su inteligencia artificial más prometedora, y en sí la más poderosa de ese momento, o sea, a Rasputin, para que los ayudara a determinar si es que la realidad en la que vivían era la verdadera realidad. Bueno, Rasputin además de llenarse de un terror enorme, de crisis existenciales al momento de entrar a la red Bakes, afortunadamente, determinaría que todo estaba de chill, que podían calmarse, ya que logró determinar que en sí su realidad era la verdadera realidad. Lo sé, lo sé, muchas realidades, pero para poner las cosas todavía más complicadas, al tener acceso a la red Bakes, empezaron a hacer cosas realmente perturbadoras, cosas que empezarían a crear el culto de la guerra futura. Lo que estoy haciendo aquí, Lashna, no es ciencia, es poco ético, secreto y vergonzoso, pero creo que es importante, registro de audio de Maja Zundar Age, ya que en secreto a espaldas de su patrocinador, y en ese momento su líder, Clovis Bray, empezaron a experimentar en secreto, de las maneras más horribles con sus científicos, experimentando en sí con este famoso dispositivo, un dispositivo que en sí básicamente les permitía ver las diferentes realidades, y los diferentes posibles futuros, ya que este dispositivo se encontraba creado gracias a la ayuda de la tecnología Bakes, lo que en sí le permitió a los científicos de Maja Zundar Age, a ver las visiones sobre su futuro, pero al usarlo, la mayoría de los científicos se quedaban algo así como Heihei, se quedaron como el pollito de Moana, creando un montón de científicos conspiranoicos, por la inevitable catástrofe del futuro, y los científicos que decidieron seguir utilizando este dispositivo Bakes, a pesar de sus evidentes consecuencias, decidieron fundar el culto de la guerra futura, un culto que básicamente decía, que la guerra era algo inevitable, aún así por su parte Maja Zundar Age empezaría a formar un equipo aparte de investigación, empezaría a formar una investigación un poco más segura, que en sí beneficiará un poquito más a la humanidad, en lugar de bueno, dejar loquitos a sus mejores científicos, por lo que decidiría crear junto a su pareja, prácticamente la competencia de la inteligencia artificial Rasputin, a Soteria, una super inteligencia artificial con el bonus, de haber sido creada con la rica y caliente leche Bakes, o sea, en parte fue creada con la tecnología Bakes, pero bueno, Clovis Bray al enterarse de esto, de enterarse de que Soteria era una inteligencia artificial tan individual, que en sí no obedecía a las órdenes de Clovis Bray, decidió llamarla obsoleta y dañada, y le ordenó a Maja Zundar Age que la desactivara, pues es que tan solo imagínate, una super inteligencia artificial muy posiblemente al nivel de Rasputin, que además está hecha con fragmentos Bakes, que no obedece las órdenes de Clovis Bray, esto sin duda que representaba un potencial peligro, para el futuro de la humanidad, ante estas acusaciones y ante estas acciones Soteria, decidiría escapar de Latam, decidiría escapar del planeta tierra de donde la tenían, yendo rápidamente a refugiarse en Neptuno, para que si más adelante ayudara con la fundación de la ciudad de Neumuna, por su parte Maja Zundar Age, expresaría sus inconformidades ante esta decepción, y decidió renunciar a toda investigación, y sus contribuciones y ayuda en los proyectos del tirano Clovis Bray, ya que a pesar de que en ese momento también estaba apoyando, estaba ayudando a desarrollar el programa de las super mentes EXO, cuando la sacaron del proyecto fue duramente criticada, por en sí criticar la conducta poco ética y violenta de Clovis Bray, además de que expuso una parte al público de que no siento, sino que miles de personas, habían muerto a manos de las investigaciones de Clovis Bray, con tal de crear a los EXO, de miles de personas que habían muerto, por tratar de trasladar la conciencia de los humanos, a cuerpos fríos y metálicos, por lo que Maja Zundar Age, con muchísimo resentimiento por haberla sacado de un trabajo de años, y haber perdido el gran progreso de sus investigaciones, decidiría enviar una de sus copias dentro de la red VEX, con dos objetivos en específico, el primero, trataba de robar información increíblemente valiosa, del control de claridad, en otras palabras trataba de robar información, del desarrollo de la conciencia de los EXO, y dos, para tratar de adentrarse, y encontrar en donde se encontraba almacenada la conciencia de Clovis Bray, junto a su cuerpo en hibernación, todo esto con el único propósito de que fuera horriblemente viscerado, torturado, que fuera despertado prematuramente del criosueño de Clovis Bray, pero bueno, afortunadamente la crush de muchos, Elizabeth Bray, la descendiente directa de Clovis Bray, quien ya había sido subida a un cuerpo EXO, afortunadamente logró intervenir, destruyendo así los marcos médicos corruptos, volviendo a ensamblar con éxito, y logrando salvarle la vida a su abuelo, más tarde Elizabeth Bray, logró establecer un contacto directo con la verdadera Maya Sundarej, no con la copia, las cuales tendrían una charla, y confirmarían así los temores, que Elizabeth tenía sobre las capacidades, y los objetivos de los Vex, además de que se rumorea que ahí fue cuando Maya Sundarej se dio cuenta, de que genuinamente Clovis Bray, al momento de tener sus estudios, sus contactos, y sus avances con la oscuridad, entonces se dio cuenta que le fue de los primeros, en alterar este orden entre la vida y la muerte, es más desde hace un tiempo, que de una de mis teorías favoritas, que hablan sobre los Exo, y que combinan a Clovis Bray junto con la oscuridad, que tiene que ver en sí con estas partes del lore, ya que en esencia, Clovis Bray literalmente logró agregar, nuevas reglas entre el viajero y la oscuridad, creando así a estos seres eternos, con luz, como lo podrían ser los Exo, que fueron creados con la oscuridad, y que además cuentan con la luz, aún así digamos que a Maya Sundarej no le importó mucho esto, por lo que siguió torturando hasta el cansancio a Clovis Bray, en medio de estas torturas, una voz misteriosa de la oscuridad se puso en contacto, con la conciencia de Clovis Bray, que en sí a ver muchos dicen que esta voz misteriosa, fue el viajero en forma de mujer, pero tú dime, ¿tú qué opinas de los siguientes fragmentos misteriosos del lore, que se nos fueron reveladas en medio de estas incesantes torturas? Jadí hacia ella, mi boca goteaba sangre, ella miró con tristeza el desastre entre nosotros, y me di cuenta que mi furiosa necesidad de demostrar mi dominio, había atacado salvajemente a nuestros cachorros, había matado al pequeño Clovis Bray segundo, había matado a Alton, a Wilhelmina, a Anastasia, yo había matado a Elizabeth, ¿qué hice? Yo le pregunté a ella, ¿por qué hice esto? Apoyó la cabeza en la nieve ensangrentada y me miró, parecía cansada, ella había visto suceder esto muchas veces antes, había visto a muchos de sus cachorros asesinados por lobos como yo, entonces, la voz de la madre de Clovis Bray segundo salió de sus mandíbulas, cultivas al enemigo en mi jardín y comes de su fruto amargo, cada vez espero que sea diferente, cada vez pierdo un poco de mí mismo, mientras florece el fruto amargo, ahora ese fruto florecerá en ti y en todo tu pueblo, no quiero que esto suceda, quiero cualquier otra cosa, pero la elección no es mía. Más adelante, después de que sucediera el colapso, el gran apocalipsis de la humanidad, Maya afortunadamente, lograría abordar la nave colonial del éxodo índigo, junto con su novia Chiomaese, y sus otros miembros de su equipo de investigación, tratando de escapar en medio de este gran apocalipsis, pero su nave contaba con algunos problemas, pero afortunadamente, lograrían ser salvados si su nave fue dirigida por Soteria, así es la antigua Ia rebelde, que tiempo atrás había escapado y que se encontraba oculta en Neptuno, así que todos juntos, tanto los investigadores del colectivo Ishtar, Maya Sundare, Chiomaese, la Ia Soteria, e incluso algunos perritos de Exo, todos juntos con el poder de la amistad, empezarían con la colonización de Neptuno, dándole así nacimiento, a esta ciudad hiper avanzada tecnológicamente, la cual fue llamada Neomuna, una ciudad que en teoría se había quedado alejada, de los trágicos incidentes del colapso en la tierra, lo cual buenísimo explicaría, porque por un lado en la tierra vemos prácticamente sí tecnología, pero con muchos destrozos, y en cambio Neomuna, al haber sido una ciudad secreta, y al haberse alejado del colapso de la humanidad, lograría ser una ciudad con muchísimos más avances tecnológicamente, y bueno además, gracias al poder del guión, y a la necesidad de meter un DLC antes de la forma final, resultaría que ahí encontrarían al velo, la contraparte del viajero, la manifestación más pura de la oscuridad, y es más, el velo, le empezó a susurrar cosas fatales al equipo de investigación de Neomuna, diciéndoles que en sí el velo, sería su salvación, mmm, ¿te suena familiar? así que Maya Sundares y Shomaesi, decidirían desarrollar un prototipo, de un sistema mediante el cual los investigadores de Neomuna, o sea sus propios investigadores, ya que recordemos que Maya Sundares y Shomaesi, eran las líderes, estaban al mando, junto con Soteria, en sí crearon este dispositivo, para lograr interpretar, las diferentes emanaciones psíquicas del velo, sin embargo, el uso de esta interfaz, se asoció con un alto riesgo de mortalidad, y durante su prueba inicial del sistema, todos los científicos que participaron en esta prueba murieron, así que Maya Sundares, sin inmutarse y yendo en contra de los deseos de Shoma, sus acciones dejó bastante claro, que Maya Sundares tenía más en común con Clovis Bray, de lo que bueno le gustaría admitir, por lo que Maya, decidiría repetir la prueba, pero ahora con cuerpos exo, con muertes cerebrales, cuyas mentes, habían sido borradas durante el contacto inicial con el velo, colocando así a los exos, en la interfaz del velo, en lugar de humanos biológicos, al hacer esto, invirtió la fusión de la máquina, mientras que anteriormente, el sistema estaba diseñado, para tener un único conductor, que a palabras de Maya Sundares, sería quien guiaría la orquesta de los participantes, que se comunicaran con el velo, al haber tenido este nuevo enfoque, dirigiendo así los datos a las mentes exo, logró ensamblarlos en un receptor central, en otras palabras, Maya Sundares se puso a sí misma, como en sí el receptor central de todos los exo, aunque en sí el sujeto de prueba para este receptor, de este experimento fue la famosa Lakshmi 2, la cual en sí es una exo, de Maya Sundares que había creado antes de llegar a Neptuno, en otras palabras, tan Maya Sundares y Lakshmi 2, son prácticamente la misma persona, y a la Maya Sundares original, o sea la humana, tampoco es como que le haya importado, tanto experimentar con Lakshmi 2, no le importaba lo ético, fue el haber experimentado, y haber puesto la vida en riesgo de Lakshmi 2, al final el experimento resultó, en el despertar de Lakshmi 2, pero bueno con una mente convertida, en una copia aún más total de Maya Sundares, ahora contaba con la voz de Maya, poseyendo algunos de sus recuerdos, y muy misteriosamente, tiempo después del nuevo nacimiento de Lakshmi 2, muy misteriosamente, la Maya Sundares original, o la humana como la quieras llamar, fue encontrada muerta en lo que llamaban, la silla del director, de la interfaz del velo, o sea es que ni su pareja Chomaesi, ni ninguno de los otros investigadores, del colectivo Ishtar, sabían lo que habían intentado hacer, o en sí lo que había sucedido en realidad, dejando la muerte de Maya Sundares como un completo misterio, aún así a pesar de la muerte de Maya Sundares, tomando en cuenta que en sí era una de las grandes investigadoras, y contribuyentes de la creación de Neomuna, prácticamente los habitantes de Neomuna, la consideraban como su fundadora, empezaron a crear estatuas de ella en Neomuna, haciendo relatos y hablando de su muerte, como si se tratase de un sacrificio por su ciudad, aún así lo que no sabían es que encima, Yasundares dejó regadas, dejó varadas a varias de sus copias virtuales, dentro de la red Vex, copias que muy posiblemente, se encuentren atrapadas por los Vex, o siendo recolectadas y ayudadas por otros guardianes, que se encuentran en la red Vex como Praedi, quienes juntos luchaban desesperadamente, por salir de la red Vex, ya que constantemente se encontraban siendo perseguidos por los Vex, eso en parte podría explicar, del por qué podemos encontrar ciertos símbolos, extraños y ocultos en lo profundo del jardín negro, como si estuvieran tratando de pedir ayuda desesperadamente, o como si estuvieran tratando de comunicarse con nosotros de alguna manera, esto es lo que nos llevaría a los eventos actuales de Destiny, y al segundo episodio de Echo, si es que a ver, lo siento Tilina, alerta de spoiler, pero uno es más que obvio, e incluso muchísimos de ustedes lo dedujeron acá abajo en los comentarios, que Maya Sundares es la nueva directora de la orquesta, la nueva gran directora de los Vex, pero lo más loco de todo esto es que recientemente, actualizaron la página oficial de Bungie, sobre la descripción de los nuevos campos de batalla, que apenas hace unos días metieron a Destiny, y oye amigos que están loquísimos, él cuenta con descripciones tipo, campo de batalla Delp, embárcate una aventura en los pozos de Nessus recientemente activados, campo de batalla Conduit, descienda lo más profundo, y encuentra una instalación de recolección de radiolaria, campo de batalla Núcleo, atraviesa la corteza del planeta, para descubrir una próspera ciudad Vex, a ver, es que es más que evidente que el campo de batalla más interesante de esta temporada, por supuesto que es el último, dejando como teoría que lo más probable es que la voz directora, construyera una ciudad subterránea en Nessus, que por supuesto no sabemos del por qué la construyó, del por qué construyó una ciudad oculta allí, y tampoco sabemos cuánto tiempo lleva allí, otro detalle bastante interesante a remarcar, es que la captura de pantalla de la página de Destiny, muestra a los poseídos, a juzgar por las numerosas referencias en la actividad del protocolo Enigma, estas podrían ser las fuerzas de Quoria, la primera supermente Vex que entró a nuestro sistema, y que está estrechamente relacionada con la colmena, o sea, tanto con Sabaton como con Shibwarat, y bueno, a pesar de la muerte de Quoria, durante muchísimo tiempo se ha teorizado, acerca de la animación de su muerte, algo así como que algunos de sus fragmentos digitales, que bueno, salieron volando cuando explotó, eran como una especie de reflejos de Quoria, como bueno, al final Quoria pareció volar, no se lo sé, hasta ese nivel conspiranoico llega a la comunidad de Destiny, yo me incluyo, pero lo que me refiero es que se ha teorizado con anterioridad, que Quoria llegue vivo, entonces mi teoría es esta, es que el conductor está construyendo una nueva civilización Vex, la está empujando a evolucionar, y al mismo tiempo, está reclamando a todos los Exo, ya que al final del día los Exo fueron creados, tanto con la influencia de la radiolaria, como con la oscuridad, aún así tampoco sabemos si es que esta famosa ciudad perdida, es una de las colonias secundarias de Maya Sundares, que bueno intentó, que intentaría poblar en sus intentos de comunicarse con el velo, o si de alguna manera fueron algunos de sus intentos, que fracasaron anteriormente, como lo pudimos escuchar en el registro de contención del velo número 4, que hace referencia a esto, Maya y yo formulamos una teoría sobre las muertes de nuestros compañeros Exos, luego de su exposición al velo, según Maya, las Exomentes tienen una combinación de Radiolaria Vex, y algo conocido como Claridad, Las Radiolarias son microorganismos alienígenas que viven en un estado de mente de colmena, o más bien, una comunidad, Claridad es, Maya lo describió como un poder paracausal derivado de un artefacto alienígena, algo que Bray Tech mantuvo en secreto, algo que Maya, Maya cree que el velo y este artefacto están relacionados, que la fuerza paracausal del velo sobrecargó sus Exomentes, y los hizo venirse abajo. Honestamente estoy súper emocionado, Guardian, por descubrir lo más importante, qué es lo que oculta esta ciudad perdida, y descubrir qué demonios le está sucediendo a los Vex, y cuáles van a ser las consecuencias de todo esto. Ok, ok, si me conoces, me atrapaste. En mis manos tengo varias filtraciones, como diferentes fragmentos del lore, y registro de audio, que he ido recolectando en estas semanas, así que cuando tengamos más respuestas sobre esto, muy posiblemente en los próximos días, sin duda que hablaremos más a profundidad, sobre todo el nuevo lore de Destiny. Así que si quieres seguir recibiendo este tipo de videos, no olvides dejar tu like de comentario para que te sigan llegando. Dime, ¿tú qué piensas sobre todo esto? ¿Cuál crees que sea el verdadero objetivo detrás de Lashimi 2 y de los Vex? ¿Cuáles son tus teorías? Te ha hablado Alfonso, y recuerda que nos veremos explorando la red Vex, Guardian. Kiyoma Esi, registro personal, complemento, Maya está muerta. La encontré en el asiento del director, sola. Nadie sabe qué estaba haciendo. Su copia, esa cosa, Lashimi, no se ha desarrollado por completo. No entiende qué le pasó a Maya. Ordené aislarla hasta que podamos, hasta que, hagamos algo. ¡Gracias!